Un primer cargamento de estos animales partió este miércoles para ser subastados en la zona atlántica del país. Y para este jueves, desde las 8 de la mañana, está prevista otra subasta aquí en Pérez Celedón. Estas RECs fueron decomisadas como parte del trabajo judicial que se desarrolló en el cantón contra una supuesta organización que estaría vinculada a la legitimación de capitales. En total, serán 600 animales los que se subasten en un trabajo conjunto con el Instituto Costarricense sobre Drogas. Prácticamente una colaboración que en este caso las instancias judiciales le solicitan a la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur a colaborar para ver la posibilidad de subastar 600 animales el día de mañana. Esa es una subasta que no es ocasionalmente realizada en este aspecto, porque la costumbre de la Cámara de Ganaderos es subastar martes y viernes. Esta subasta nace a raíz de la situación prevista, que ya es de conocimiento de toda la población en el tema de un allanamiento realizado en instalaciones donde manejan ganado estabulado. El tipo de ganado que se va a subastar son especialmente novillos y toros, novillos a partir de los 350 kilos hasta lo que son toros que pueden llegar entre 550, 600 y hasta más kilos. Bueno, este ganado son aproximadamente más de mil cabezas de ganado. Estamos procediendo a hacer lo que es la disposición anticipada de los bienes, así se le llama. Esto se va a hacer el día de mañana, vamos a tener dos subastas simultáneas, una en El Blanco en Guápiles y otra en Pérez Celedón. El dinero recaudado quedará en custodia de las autoridades correspondientes como parte de un proceso de este tipo. La ley de psicotrópicos en el artículo 84 nos permite la disposición anticipada de los bienes antes de que se dicte una sentencia firme. En razón de esto, si los bienes se venden, se depositan los dineros en las cuentas del ICD. Si la persona se absorbe de toda pena y responsabilidad, procedemos a hacer la devolución del dinero de la venta de estos bienes. Tras los allanamientos, el OIJ brindó un dato de 1.500 cabezas de ganado, las que se encontraban en una finca en la zona de Pedregoso. Van a tratar de colocar el día de mañana, aparte de nosotros, 600 animales, van a tratar de colocar el restante número de animales en la subasta fuera de la región, por lo general, lo que conlleva a que si en determinado momento la logística para colocar ese volumen extra a los 600 que vamos a tener el día de mañana no se pudiera realizar, el próximo viernes tendríamos la totalidad máxima de 300 animales más. La idea de poder disponer de estos bienes de manera lo más rápido posible es por el mantenimiento que requieren todos estos semovientes y en razón de eso lo disponemos de conformidad con la ley de salud animal también y las competencias que nos otorga la ley de psicotrópicos y de crimen organizado. En este momento tenemos obviamente ganado bovino y también tenemos un ganado que se llama watusi, es de origen africano aparentemente y tenemos 10 cabezas de ese tipo de ganado, entonces vamos a proceder a disponer de esos bienes, así como 4 o 5 caballos que se van a disponer en esta subasta. Un detalle sobre esta subasta es quienes pueden ser parte de ella. Cualquier persona puede darse la vueltita siempre y cuando esté dedicada y orientada a lo que es el engorde de ganado, que quiere decir que como son animales que ya están en proceso de desarrollo entre 350 kilos en adelante, el mercado meta son los engordadores potenciales, que son los que buscan la finalización de ese tipo de ganado. Es importante a la población manifestarles que no se van a subastar hembras, tampoco lo que son terneras y lo que son terneros, sino que son exclusivamente animales de desarrollo en adelante hasta su etapa de finalización. Este trabajo conjunto con el ICD es un aspecto que destacaron los representantes de la Cámara como una forma de transparencia. Eso lo que garantiza es la transparencia que hemos tenido a nivel nacional e internacional, con reconocimientos en todos los ámbitos, no solamente en lo que es la parte de comercialización, sino que también basado y orientado en la parte ambiental y en la parte de colaboración mutua con organizaciones. Esta subasta arranca este jueves 24 de febrero a las 8 de la mañana y se espera vender unos 75 animales por hora.